ahora como señores con la con la Arabia Saudita señores con la liga de Arabia Saudita esta liga que estuvo en la boca de todos últimamente con las terribles contrataciones que hizo, miren tenemos un equipo de Firmino sin camiseta entre los juegos de Ali de momento Alfa T y Alfa Ya local y visitante de una liga de superestrellas hoy en día puso la tarasca arriba de la mesa y se está llevando todos los jugadores de Europa jugadores en actividad de futuro no, retirados bueno y se lo está llevando está poniendo la tarasca y miren, hay camisetas que no tienen equipo que no tienen kits oficiales todavía en el juego, Al-Gilal el equipo de Neymar, Al-Tijat y Al-Kalej, Al-Tijat local y visitante local y visitante de esta liga árabe que está en el nombre de todos hoy en día Al-Nazar, el equipo de CR7 ahí lo tenemos, local y visitante CR7, local y visitante muchos equipos sin camisetas de momento en el juego Al-Red, Al-Rijat seguramente en una actualización esta liga va a estar completa van a tener todos los equipos con sus camisetas de momento va a salir así seguramente a futuro van a llegar los kits Al-Rijat y Al-Shaba Al-Tahuan local y visitante local y visitante para Al-Tahuan y Al-Tahí y Al-Queda local y visitante local y visitante de Al-Queda equipos de la liga de Arabia Saudita cerrando con el Damak y el Etifak local y visitante de Arabia Saudita local y visitante de Etifak vamos a pasar ahora a ver a la República de Corea parecía que se venía a la segunda división pero luego corrigieron no sé si se debió un error o que va a llegar a futuro en otro FC pero en un momento dijeron que iba a llegar a la segunda división luego corrigieron desapareció esa 1-2 Cali así que seguramente quizás lo vamos a tener en un futuro estamos viendo la liga de Corea del Sur y la liga de Arabia Saudita E-Ju-Yen-Jong-Bong local y visitante local y visitante el Steelers y el Su-Gong local y visitante local y visitante del Su-Gong Su-Gong Samsung y Luzang Hinde local y visitante este gigante tiene la diferencia de cuerpos hay mucha diferencia en lo que es gráfico algunos muy lados me parece que están buenos que están bien renovados otros que me parecen medio raros muy musculosos que quedan medio raros y así pasamos lo que tiene que ver la liga de Corea y de Arabia Saudita dentro de FC-24 no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse al canal vamos a estar subiendo mucho más contenido si viene mucho gameplay de FC-24 si está con algunas dudas lo van a ver dentro del canal chau 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 chau